Bueno chicos ya estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con el Buri, antes de nada dos cosas, si me notáis la voz un poquito diferente es que me acabo de levantar, o sea hace literalmente pues una hora que me he levantado, acabo de desayunar ahora mismo y tengo la voz pues todavía cogiéndose ¿no? Ya imagino que luego en el último partido ya la voz se notará normal, imagino, no sé, igual no. Y luego ya por otra parte voy a intentar hoy subir dos vídeos ¿vale? Seguramente el otro vídeo ha sido antes, o sea seguro si he subido un vídeo siempre es antes del modo carrera e imagino también que será The Dave Mellow, voy a intentar continuar con esa serie, yo tengo muchas ganas de seguir con esa serie, el problema es que últimamente pues los vídeos tenían poquísimo apoyo en comparación con el Buri que en parte es normal, pero claro eso quieras o no desmotiva un poquito Así que os pido por favor que si habéis visto antes que he subido el vídeo y tal y no habéis pasado por lo menos pasaros, dejar un like y ya está, no da falta ni que comentéis y si no os gusta no da falta ni que veáis el vídeo, pero por lo menos dejar un like que ya sabéis que los likes lo único que sirven es para motivar a la persona que los sube, en este caso soy yo ¿vale? Yo pues cuantos más likes tiene pues mejor me siento, veo que puede gustar un poquito más y tal, simplemente eso. Ahora sí Isidoro Arnaiz se va cedido lo que queda de temporada al Racing Club, menos mal que se va ahora porque yo digo no puede ser, o sea no puede ser, claro no me acordaba que tenía que aceptar él también, el jugador también tenía que aceptar entonces, pues nada, Isidoro Arnaiz cedido, nos llega oferta del Jirenbin, Jirenbin, nunca he sabido pronunciar este nombre, bueno el equipo de este de Holanda, por Iwon Alexander en una cesión que lógicamente vamos a rechazar, porque la verdad es que Iwon me está callando la boca por completo, aparte la temporada que viene podríamos llegar a venderlo por bastante dinero y luego aparte pues también estoy haciendo el tema de los desafíos de la cantera, que por cierto lo tengo aquí apuntado, los jugadores de la cantera que también estoy entrenando, Iwon Alexander como perdí la cuenta porque no tengo ni idea de que media tenía cuando empecé a hacer esto, pues es un problema. Mira, Edson Reyes también lo puedo llegar a entrenar, ya tiene 16 años, pues voy a empezar también con Edson Reyes, tengo a Alex Conceisao que ahora tiene 56 de media, tenía 55, o sea que solo ha subido un puntito, pero Pedro Jesús empezó con 52 y ahora tiene 54 y creo que está a punto del 55, por lo tanto pues vamos a hacerlo, lo que voy a hacer seguramente en vez de entrenar a Alex Conceisao, o bueno, puedo entrenar a los 3 ahora que estoy pensando, sí, le pongo 2 entrenamientos a Pedro Jesús, otros 2 a Edson Reyes que como tiene una media tan baja y un potencial tan alto, en principio debería de subir rápido de media y luego ya por último pues Alex Conceisao por hacer algo, por gastarlo un poco. Nos llega actualización mensual del ojeador que tenemos en Inglaterra, Marcus Hall no me interesa, Declan Mason vamos a ficharlo, Ed King también vamos a ficharlo, Max Murphy nada y Oli Turner, este tiene muy buena pinta, muy, muy buena pinta este portero inglés, ojo al dato, Ed King 59 de media con 15 años, un potencial de 70-94, bastante completo, o sea no destaca especialmente en algo, pero tiene unos números bastante buenos y repito, con 15 años tiene 59 de media, es una locura, fijaos por ejemplo en Bradley Davis, 17 años, 51 de media, o sea se nota muchísimo, se nota muchísimo y quiero ver el portero también, que tenía, bueno Declan Mason también tenemos por aquí, 53 de media, 71-94, bastante rápido para tener 15 añitos, muy bajito, o sea que tiene pinta de ser pues eso, ágil, habilidoso y tal, también puede ser buena oportunidad, pero lo de Oli Turner no es normal, o sea 63 de media con 15 años, otro porterazo, o sea hemos sacado otro porterazo, yo no lo entiendo como lo hacemos, pero es que de verdad me quedé corto con el título que puse la otra vez de tenemos la mejor cantera del mundo, o sea es más, es más, o sea si hay un mundo aparte superior al mundo pues nosotros estamos ahí, en fin, nosotros a lo nuestro, tenemos partido ahora contra el Charlton, creo que es de visitante, ahora lo veremos de todas formas, pero creo que sí, vamos a probar simplemente una cosita, y bueno Alexander lo deberíamos de meter en el banquillo, vamos a quitar a Parrot por ejemplo, por el Parrot la temporada que viene no va a estar aquí, o sea que tampoco hay que darle mucha importancia, porque si estuviera siendo clave y marcando muchos goles, pues sí, pero en este caso pues ahora mismo no. Vamos a probar una cosita que me ha dicho Víctor de Maso, meter a Bello de delantero, y vamos a meter a Ricky en banda, yo prefiero tener a Ricky que hago a Femi, así que nada, vamos a probar con Bello delantero, a ver qué tal lo hace, aunque ya os digo yo que yo creo que no, o sea yo creo que no porque tiene definición 65, pero bueno, así probamos, igual me calla la boca, porque Ronan Curtis por ejemplo lo pusimos una vez de delantero, que sí que es cierto que el tiro es un poquito mejor, definición 77, se nota bastante la diferencia, y bueno, lo pusimos de delantero y fue una locura, o sea fue increíble lo de Ronan Curtis, pero bueno, vamos a jugar con el equipo titular prácticamente, estetuando pues que Bello lo ponemos de delantero y Ricky y Jonsen en banda, jugamos contra el Charlton en definitiva y fuera de casa, vamos para allá. Comienza el partido frente al Charlton, partido en principio asequible, pero ya sabéis jugando fuera de casa nunca se sabe, llevamos muy buena dinámica, en el vídeo anterior pues conseguimos hacer partidos realmente buenos, empatamos también contra el líder, que bueno pues fue una parte de cada uno, así que es un empate totalmente justo, pero estamos enrachados y hay que aprovecharlo, hay que intentar buscar victoria tras victoria para conseguir ponernos ya en cabeza y ojalá ponernos también líderes para relajar un poquito la tensión que tenemos ahora mismo acumulada. Balón para el delantero, Vareiro de nuevo con Williams, volviendo atrás para Gallagher, la verdad es que nos está plantando cara el Charlton, no se está quedando atrás, está intentando jugarnos de tú a tú y eso pues me está empezando a dar un poquito de respeto. Cuidado aquí con Sarke, puede buscar el centro, perseguido por Ricky, Ricky que no consigue recuperar, Sarke va a encontrar el centro, el centro es perfecto, golazo, golazo de Bown, golazo de Bown, se adelanta el Charlton, ya lo estaba diciendo, lo estaba diciendo, nos están plantando cara, nada de quedarse encerradas atrás, de aguantar, no, 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 están intentando tener ellos el dominio y buscar el peligro, el centro muy bueno, Harrison Lewis que se vuelve a dormir, no sé qué le pasa últimamente, que en los centros así laterales se queda dormido y Bown que le gana la partida y consigue marcar el primero para el Charlton, se complica el partido para el Buri. Ethan Mason que espera llegada de compañeros, está totalmente solo, viene Ethan ahora recortando, se lleva el balón, pero fijaos, o sea, no sé qué le pasa a Ethan, no entiendo qué le pasa pero enseguida le quitan el balón. Cuidado el pase, bien. Venga, sacamos el balón, ahí está Ronan Curtis, tocando por dentro con Drabel que la mueve a su lado para Girwood, Girwood que la sube por el lateral derecho con Harrison Lee que tiene espacio por delante, la sube el lateral jugando ahora de nuevo con Girwood el balón para Ethan, Ethan que la deja correr, que bien lo ha hecho Ethan, Ethan que busca el tiro. Primera llegada más o menos con peligro, Ethan Mason que probaba fortuna desde fuera del área, la verdad es que el tiro no ha sido especialmente bueno, pero tiene muy mala pinta este partido, de verdad. Todos los equipos que nos persiguen ahora mismo están ganando, están ganando sus respectivos partidos al descanso, así que vamos a quitar a Bello, metemos a Obafemi, y seguramente el siguiente cambio sea Ethan Mason, por, no sé si por Von Moss, por Ewan Alexander o por Tyler Harrison, pero no sé qué hacer, el partido está muy feo. Fuera de banda para nosotros, todavía tenemos aquí un poquito de peligro, pero estamos fallando mucho en los últimos pases, Girwood volviendo atrás con Harrison Lee, balón para Drabel, Drabel que juega con Ethan, Ethan que puede buscar el tiro, Ethan que se atreve, Phillips a corner. Venga, recuperamos, ahí está Girwood, tocando con Von Moss, primer balón que toca, ahí está el delantero, jugando hoy de media punta, Von Moss que la abre toda para Tyler Harrison, que también acaba de salir, el pase es bueno para Obafemi, con mucho espacio por delante, puede ver a Girwood, el pase era para Girwood, Tyler Harrison que se mete dentro, Tyler Harrison, gol, Tyler Harrison, gol, consigue empatar el partido, el Buri, primera jugada que hacemos después de los cambios de Tyler Harrison, y de Von Moss, bastante buena, el pase de Obafemi realmente era para, para Girwood, que entraba totalmente solo, pero Tyler se ha adelantado, ha cogido el balón, toda la responsabilidad para él, y consigue marcar el empate en el minuto 75, todavía hay tiempo para una posible remontada, aunque sí que es cierto que el partido nuestro, pues no está siendo bastante, bastante bueno, pero tenemos confianza y podemos hacerlo. Ahí está Matthews, el pase buenísimo a la banda derecha, ahora está Williams por esa banda, el centro de Williams, bastante pasado, golazo, golazo de Von, golazo de Von, de verdad, no lo entiendo, jugada siguiente, réplica inmediata, gol de Von, Von Moss, que vuelve a marcar de cabeza, ahora se la come Efraín Orona, y pues se nos pone cuesta arriba, tenemos que meter la 4-3-3, la ultra ofensiva, meter la presión, y pues intentar hacer algo, intentar hacer algo mal, Efraín Orona ahora, permitiendo que Von esté totalmente solo, encima no llega el balón, y remata a placer el delantero, que vuelve a poner por delante al Charlton, Drabel, jugando con Von Moss, Von Moss con mucho espacio, juega con Tyler, Tyler que tiene espacio por delante, el pase para Von Moss, Von Moss, que no va a llegar el balón, que se queda muerto, que se queda muerto, el balón, que está pasando, que está pasando, que está pasando, que ha pasado ahí, venga el balón para Obafemi, Obafemi jugando con Girbut, el pase buenísimo para Tyler, Tyler que puede marcar, huye el penalti, huye el penalti, huye el penalti, yo no sé si eso era penalti, yo creo que sí, yo diría que ahí ha habido un penalti, pero vamos, espectacular, y no lo han pidado, Williams que sale con velocidad, nos pueden romper ahora, estamos con todos arriba, así que es muy lógico, que nos marquen el 3 a 1, pero tenemos que intentar el empate, Ryan Gilles que recupera el balón para Ronan, Ronan que se duerme, perfecto, ahora Ronan metiendo el cuerpo, Tyler Harrison que recorta, no, Tyler Harrison que no se la queda, el balón de nuevo para Lockyer, que sale por banda, intenta perder el máximo tiempo, Girbut que la saca fuera de banda, tres minutos restan, para que acabe este partido, con victoria del Chalton, bastante merecida, las cosas como son, Kaski jugando con Vareiro, Vareiro que intenta perder tiempo, ahora por banda, Bown, de nuevo con Vareiro, el pase atrás para Closé, Closé que busca el tiro, Mason Harris que consigue atrapar, le tiene que pegar rápido arriba, el balón hacia Tyler, que consigue tocar de cara para Bommos, final del partido, el Chalton que se lleva, una victoria totalmente merecida, frente al Buri, que va a perder la oportunidad, de acercarse, a ese liderato, que ahora mismo tiene el Burnemont, que va ganando, si no recuerdo mal, al descanso, 0 a 2, las cosas como son, el Chalton lo ha merecido, perdemos nuestro segundo partido, de la temporada, y pues toca reflexionar, e intentar recuperarnos, de este mazazo, nos llega la actualización mensual, del ojeador, que está ahora mismo, en Argentina, Ramón Bello, bueno, ven, espérate, me voy a esperar, por si acaso, Félix Jara, nada, porque tenemos que traer un defensa, ahora que estoy pensando, Isidoro Lucero, nada, Eusebio Morales, tampoco, Javier Vergara, tampoco, madre mía, Roberto Cortés, tampoco, pero que está pasando en Argentina, vamos a fichar a Ramón Bello, que por lo menos, pues es defensa, y efectivamente, nos cuenta para el objetivo, ya hemos fichado dos jugadores, de la cantera, asignados a la posición, de defensa, y ahora solo nos toca, pues mejorar a dos jugadores, en 10 puntos, y sacarlos en 5 partidos, o titulares, o desde el banquillo, nos llega, oferta de traspaso, por Drabel, del PSV, 12 millones, de euros, por Drabel, increíble la oferta, aún podríamos pedir incluso más, pero lógicamente, la vamos a rechazar, ya sabéis, que Matthew Drabel, para mí, es espectacular, ojo, que nos llegan ahí, muchas notificaciones, no sé qué ha pasado, acaba de acabar el mercado, eso sí, informe mensual sobre filial, filial, perdón, lesión en entrenamiento, GearBud, 8 semanas, 8 semanas lesionado, GearBud, esto sí que es un problema, que no me esperaba, esto no me lo esperaba, premio del traspaso, o sea, premio del torneo, y tal, esto no me lo esperaba, para nada, no me esperaba, para nada, que GearBud, que he puesto, ah, le da el triángulo, sin querer, esto es un problema, esto es un problema, perdemos a GearBud, probablemente, para lo que queda de temporada, no estoy seguro, pero creo que, creo que sí, a ver, a quién metemos ahí, de medio centro, Oliver Baker, últimamente lo tenemos castigado, por el tema de que, de que lo poco que está haciendo, lo está haciendo siempre mal, y pues llega un punto, que me canso, pero es que a quién meto, a quién meto, es que no tengo ni idea, podría meter a Beledo, podría meter a Beledo, a Beledo tiene, pero es que claro, tiene rendimiento ofensivo bajo, es que Beledo es defensivo, es que es un jugador, que a la hora de defender, es muy bueno, y a la hora de atacar, no, Dravel no lo puedo meter, de medio centro natural, porque sería una locura, podremos probar, con Ethan Mason, de medio centro, y de media punta, meter, por ejemplo, yo que sé, a Tyler de momento, o a Von Moss, dependiendo de cómo vayan las cosas, metemos a Iwan Alexander, ahora sí, de fijo, en el banquillo, y madre mía, tenemos un problema, con esa baja, pues ahora mismo, con la baja de Girbult, se suma también, a que estamos cuartos, hemos bajado dos posiciones, porque han ganado todos, ha ganado el Burnemouth, ha ganado el Swansea, ha ganado el Cardiff, ha ganado el Brentford, y ha ganado el Nottingham, el Nottingham se pone tercero, y el Cardiff cuarto, con los mismos puntos que nosotros, sí que es cierto, que en cualquier momento, les podemos adelantar, pero, pero claro, empieza ya, pues esto, a tener un poquito más de presión, vamos a quitar a Bello, vamos a meter a Ricky de titular, y, a ver, madre mía, Mason Harris ya con 90 de media, que locura de portero, me estoy planteando seriamente, la temporada que viene, si ascendemos a la Premier, vender a Mason Harris, y hacernos un equipo, a ver, un equipo, fichar a varios jugadores, ya decentes, que sean titulares en la Premier, para poder competir, pero es que claro, es que quitar a Mason Harris, es quitar medio equipo, porque, la media que tiene, no es ni medio normal, de todas formas, nada, a ver, vamos a jugar con Tyler Harrison, de media punta, no vamos a hacer ningún cambio más, vamos a jugar así, en definitiva, partido contra el Millwall, tenemos que volver a ganar, porque como perdamos este partido ya, se nos complica, se nos complica el final de liga, y no podemos permitirnos esos lujos, en definitiva, vamos para allá, comienza el partido, frente al Millwall, partido que jugamos en casa, relativamente asequible, venimos de perder, frente al Chalto, en un partido que merecimos perder, de principio a fin, conseguimos ahí un empate, bastante épico, pero justo la jugada siguiente, pues volvimos a caer, en el mismo error, en permitir, que el delantero Bown, volviese a rematar, a placer de cabeza, y esos errores, pues se pagan caros, y se pagó con la segunda derrota, de la temporada, por lo tanto, frente al Millwall, tenemos que despertar, demostrar que eso simplemente, fue pues un error, un mal partido, que lógicamente, nos podemos, podemos tener un mal partido, al fin y al cabo, no somos máquinas, somos personas, y pues eso, hay que ganar este partido al 100%, porque si no, ya sí que se nos complica todo, venga, presionamos esto un poquito, presionamos, ahí está Harrison, recuperando el balón, perfecto Harrison, Ethan Mason, Ethan Mason que aguanta la posesión, se gira, toca con Obafemi, el pase es buenísimo, Obafemi a punto de marcar, Fielding que consigue mandar el balón, a correr, menudo pase de Ethan Mason, que repito, desde que Ethan Mason está mal, lo estamos acusando, y muchísimo, ahí está Tyler Harrison, aguantando el balón, va a ser falta, va a ser falta, no la va a pitar, sí, sí la va a pitar, la va a pitar, tenemos falta peligrosa, a ver si Ethan Mason aquí, consigue marcar un golazo, 20 metros, le separan del primero, vamos a ver, Ethan como le pega, el tiro de Ethan que puede ir bastante bien, Ethan que le pega, el tiro de Ethan al palo y fuera, Fielding que ha tocado el balón, ha tocado el balón, ha sido córner, al palo le ha dado seguro, eso es segurísimo, el tiro de Ethan que va bastante bien, mete la mano, le da el larguero y se va el balón fuera, increíble, estamos dominando por completo, pero nos está faltando, pues eso, un poquito más de suerte, Ethan Mason jugando con Ricky, Ricky devolviéndosela para Ethan, Ethan que espera la llegada de Tyler, Tyler de tacón para Obafemi, qué jugada, qué jugada y qué gol, qué jugada y qué gol, Obafemi que se reencuentra de nuevo con el gol, menuda jugada que se han hecho entre Ricky, Ethan, Tyler Harrison y Obafemi, el pase de Tyler Harrison perfecto, y la definición de Obafemi muy buena, la jugada en sí espectacular, o sea, ha sido una jugada increíble, nos ponemos por delante, un partido que lo estábamos mereciendo, estamos dominando por completo ante el Millwall, el Millwall que no es capaz de salir ni de su propio campo, así que de momento empieza bastante bien el partido, y tenemos que seguir así, pues primera parte que está a punto de acabar, dominadísima por el Buri, el Millwall que no está haciendo absolutamente nada, cuidado con esta salida ahora, precisamente, precisamente cuando hablo, venga Ricky, tienes que ayudar, tienes que ayudar, el pase buenísimo, cuidado aquí Mason, Harris que consigue atrapar, madre mía, hemos tirado a Mason, al palo y gol, efectivamente, efectivamente, fuera de juego, fuera de juego, vale, fuera de juego, menos mal, primera llegada del Millwall, y ya habéis visto lo que ha pasado, o sea, un pase bastante bueno, la verdad, define muy mal Mason Harris que la salva, se tira Efraín Orona, mata a Mason Harris, literalmente, y menos mal que estaban fuera de juego, primera parte, repito, dominadísima por el Buri, pero de cara a portería, estamos fallando mucho, aparte Fielding, también lo está haciendo muy bien, el portero del Millwall, pero necesitamos un poquito más en ataque, porque este partido, lo podemos sentenciar muy fácilmente, vale Ryan, venga, tienes espacio, tienes espacio, puedes subirla, hacemos el 2 contra 1, perfecto, ahí el desmarque de Ronan Curtis, tiene que recortar, Ronan que se va bastante bien, jugando con Obafemi, que aguanta la posesión, Obafemi volviendo atrás con Dravel, menuda piedra la ha mandado, Dravel con Tyler, Tyler con Obafemi, el pase buenísimo para Izan, Izan que busca el tiro, el rebote para Ricky, el rebote para Ricky, Ricky, gol, Ricky que puede haber sentenciado el partido, menuda suerte acabamos de tener en este gol, minuto 81, Ricky J. Jones que pone el 2 a 0 en el marcador, a favor del Buri, bastante suerte, repito, un rebote ahí, la jugada estaba siendo buena, un poco rara, pero buena, Izan Mason que buscaba el tiro rápido, el tiro no tenía mala pinta, rebote en un central, el portero ya estaba batido, aún así Fielding consigue tocar el balón, pero Ricky consigue transformarlo, vamos a hacer cambios, y tenemos que aguantar esta victoria, la sube Wallace, tocando con Thompson, perseguido por Dravel, consigue sacar bien el balón, Bob Barzón, Bob Barzón que da el pase al hueco, Fraín Orona que se duerme gol, gol de Pires, se mete, mira ellos si que pueden coger el balón, se mete en el partido el Millwall, menuda defensa más mala acabamos de hacer, Bob Barzón que consigue sacar el pase, Fraín Orona fijaos, o sea llegaba el antes de sobra, le había ganado la posición al delantero, al final permite que Pires acabe rematando, la verdad que Mishojares tampoco podía hacer gran cosa ahí, y peligro, minuto 85 empata el Millwall, la vuelve a cambiar toda, si no presionan lógicamente no van a recuperar la posición, Raiñi jugando con Iwon Alexander, que está haciendo grandes actuaciones últimamente, Iwon Alexander que puede buscar el centro pasado, buenísimo a Beledo a punto de marcar su primer gol, Dravel tienes que recuperar, tienes que recuperar al Dravel que no llega, cuidado no le va a dar tiempo, no les va a dar tiempo, final del partido, el Buri se lleva tres puntos sufridísimos en casa, frente al Millwall, la verdad es que el Millwall no ha hecho gran cosa, ha tenido dos ocasiones, una ha sido, bueno la han metido, pero ha sido fuera de juego, y la otra la han metido, o sea que si llegan a tener otra más, yo creo que nos hubiesen empatado el partido, buen partido a pesar de que en ataque hemos flojeado mucho, pero nos llevamos tres puntos importantes, y aparte creo que el Burremuth se enfrentaba frente al Nottingham, así que uno de los dos equipos se dejará puntos seguro, bueno recuperamos a Carlos Cuesta, por lo tanto buena noticia, solo faltaría a Jibble, pero claro a Jibble le quedan ahora mismo siete semanas, siete semanas ahora mismo sería Preston, Nottingham, Huddersfield, ya son tres, cuatro, cinco, y seis, o sea que empezaría, o sea volvería, perdón, contra el Fulham, vendría para la recta final, eso es importante, y me acabo de dar cuenta de que volvemos a jugar contra el Arsenal en la FA Cup, la verdad es que el partido no me interesa mucho, pero bueno, hemos conseguido ganar al Millwall, vamos a ver cómo ha quedado el Burremuth contra el Nottingham, porque luego después del partido frente al Preston, tenemos el partido contra el Nottingham, así que es una buena oportunidad de adelantarlos, efectivamente ya lo hemos adelantado, así que el Burremuth, por lo que intuyo, le ha ganado, vamos a verlo rápidamente, ah pues no, el Burremuth y el Nottingham han empatado a dos, han empatado a dos, por lo tanto le sacamos tres puntos al Nottingham, si ganamos al Preston y luego le ganamos a ellos, pues prácticamente ya nos alejamos mucho, y estaríamos ya entre los cuatro primeros fijo, estamos con los mismos puntos que el Cardiff, a dos puntos solo del Swansea, y a cinco del Burremuth, hemos conseguido volverles a recortar distancia después de esa derrota que tuvimos, el Swansea se enfrentaba contra el Middle Blue, ha conseguido la victoria, un partido que era pues seguro muy complicado, por lo tanto a ver esta jornada, porque por ejemplo juega el Nottingham contra el Blackburn, no tendría en principio muchos problemas, el Burremuth visita el estadio del Queen's Park Rangers, equipo de los de abajo, que seguro que se lo puede poner difícil, el Swansea frente al Norwich, y por último, creo que ya está, bueno Fulham-Cardiff, partido también complicado para el Cardiff, aunque el Fulham estaba siendo la decepción, porque yo pensaba que iba a estar mucho más arriba, pero bueno, la parte de abajo es para Queen's Park Ranger, que ahora mismo es el colista, MK Dons y Millwall, que nos ha puesto en apuros, y es uno de los equipos que en principio puede descender, de todas formas estamos bien, estamos muy cerquita de ponernos otra vez por delante, en la clasificación, así que vamos a seguir luchando, tenemos partido ahora contra el Preston, perdón, jugamos fuera de casa, partido pues siempre difícil, no me he fijado en cómo estaba el Preston, la verdad no me he dado cuenta, pero bueno, tenemos la recuperación ya por fin de Carlos Cuesta, que no debería de ser titular, porque es un poco arriesgado, pero lo va a ser, o sea lo tiene que ser, quitamos a Efraín Orona, que lo ha hecho muy bien, las cosas como son, ha dado bastante buen trabajo, buen servicio por así decirlo, y nada, a ver, Bello, lo siento Bello, de verdad me gusta mucho Bello, pero últimamente hay que tener las cosas claras, está jugando bastante mal, así que vamos a quitarlo, vamos a meter también a Troy Parrot, a ver si Parrot consigue explotar un poquito, porque es un jugador que nos podría dar muchísimo, pero no está dando absolutamente nada, la verdad es que últimamente con las cesiones que hemos traído, no nos ha dado muy buenos resultados, pero bueno, en definitiva, partido fuera de casa, vamos para allá. Comienza el partido frente al Preston, partido muy importante, tenemos que ganar obligatoriamente, y luego ganarle también al Nottingham, para ya sentenciar un poquito la parte de arriba, y quedarnos seguro entre los cuatro primeros, ojalá también, aparte de ganar, pues pierda el Cardiff, y así podamos adelantarles, e incluso el Swan, si de todas formas va a ser un partido difícil, los partidos, madre mía, madre mía, cómo ha empezado esto, madre mía, cómo ha empezado esto, los partidos fuera de casa, ya sabéis que siempre son complicados, el saque de Mason Harry bastante malo, pero bueno, vamos a luchar hasta el final, contra el Migu, lo hemos pasado mal, pero no quiero volverlo a pasar tan mal, Harrison Lee, que ahora pierde la posición, había presionado muy bien el Preston, Lechon que la sube, perseguido por Harrison Lee, que quiere enmendar su error, el pase bastante malo, creo que era fuera de juego de Kirk, efectivamente, fuera de juego, como ha empezado el Preston, bien Ryan, ahora balón para Ronan Curtis, Ronan que se puede ir en velocidad, y lo consigue, ojo a Ronan, ojo a Ronan, con mucho espacio por delante, Ronan te necesitamos ahora, Ronan Curtis, que sigue subiendo el balón, atrás para Parrot, Parrot que puede buscar el tiro, Parrot fuera, Parrot fuera, primera creo, primera llegada, así medianamente clara del Buri, la verdad es que el tiro de Parrot, ha sido lamentable, con la calidad que tiene, que el balón no vaya ni entre los tres palos, me parece lamentable, sacando el balón jugado con Lechon, Lechon abriendo la banda derecha, para Rafferty, perseguido por Ronan Curtis, Ronan Curtis que vuelve a recuperar, que partidazo está haciendo Ronan, Ronan que tira la diagonal, Ronan que puede acabar jugada, Ronan que le pega, menudo paradón de Ruth, menudo paradón de Ruth, y menudo partidazo está haciendo Ronan Curtis, que está ayudando tanto en ataque, como en defensa, acaba de hacerse una jugada, en solidario bastante buena, y a punto de marcar un golazo, venga a ver si esta segunda parte espabilamos, porque en ataque la verdad, estamos dando un poco de lástima, si que es cierto, bueno Harrison Lewis ahora se lesiona, vaya tela que problema, espero que se recupere pronto, o sea, no sé si lo voy a cambiar, no creo, o Bafemi que controla el balón de espaldas, lo dicho, tenemos que solventar esto ya, en ataque estamos muy espesos, muy mal, y necesitamos marcar goles, o Connor, o Connor jugando con Moult, de nuevo Connor, están dominando, están dominando ahora, peligro aquí, bien ahora Ricky, recuperando el balón para Harrison, y podemos salir Harrison, tienes mucho espacio, tienes mucho espacio, dáselo a Bafemi, el pase para Bafemi, bastante malo, pero se la queda, Ethan Mason, puedes ver a Bello, Bello que está solísimo, Bello que podría acabar jugada, Bello que recorta, que bien lo ha hecho, Bello golazo, golazo de Eduard Bello, minuto 76, para esto ha salido el venezolano, para darle ese toque de calidad, que faltaba en el ataque, con mucha picardía, tira el recorte hacia su pierna buena, consigue poner el primero, frente al Preston, un partido que se está complicando muchísimo, el Preston está defendiendo bien, nosotros sobre todo, estamos atacando mal, menos mal que Bello lo ha marcado, porque acabo de ver que le ha dado el palo, yo pensaba que no había tocado el palo, pero sí, o sea, ha habido un momento que podría haber sido fuera, o podría haber dado el palo y rebotar hacia afuera, pero por suerte consigue marcar Eduard Bello, vamos a hacer cambios, para que la plantilla se asiente un poquito, y sobre todo, para darle descanso a Harrison Lewis, que está bastante tocado, perfecto Carlos Cuesta, tenemos que aguantar la posesión, el partido que está a punto de acabar, hemos hecho un buen partido a nivel de fútbol, por así decirlo, a nivel táctico, pero la verdad es que en ataque está siendo lamentable, a ver esta, que podemos sentenciar, Ryan Gilles, que puede buscar el centro pasado, hacia Bello, Eduard Bello, que puede marcar el segundo, Ruda Corner, ahora sí, esto va a ser victoria al 100%, tenemos una última jugada, vamos a ver quién la centra, podemos probar por ejemplo con Abeledo, que es zurdo, y así tenemos ahí el córner a pierna cambiada, vamos a ver Abeledo, el partido ya está ganado, podemos marcar el segundo, el centro bastante bueno, Ruth que mete los puños, Bello que consigue tocar de cabeza el balón para Ronan, Ronan que quería acabar jugada rápido, Bello que recupera el árbitro, que debería plantearse el pitar, Ronan que se la puede quedar, Letchon que recupera, y ahora sí, final del partido, el Buri se lleva tres puntos muy sufridos, de nuevo frente al Preston, estamos jugando muy mal esta temporada, pero bueno, los resultados están llegando al fin y al cabo, yo me conformo con eso, buen partido, repito, a nivel táctico, a nivel de posesión, a nivel de posiciones y tal, lo hemos hecho todo bien, pero es que en ataque estábamos muy mal, menos mal que ha salido Bello, ha conseguido marcar el gol, y a punto ha estado de marcar dos, vamos a ver la lesión de Harrison Lewis, para cuánto es, cinco días, vale, cinco días, no pasa nada, se va a perder como mucho un partido, así que no problem, el Swansea he visto que había empatado, efectivamente, estamos empatados a puntos, Buri, Swansea y Cardiff, que ahora mismo está segundo, no sé qué está haciendo, el Nottingham lo tenemos a tan solo tres puntos, y jugamos ahora contra ellos, si les ganamos serían seis puntos de diferencia, bastante complicados de salvar para el Nottingham, estando ya prácticamente, por así decirlo, en la recta final, estamos, repito, con los mismos puntos que el Swansea y que Cardiff, a cinco puntos del Burnemouth, vamos a ver contra quién juegan ellos, porque es interesante ver esta jornada, el Cardiff le ha metido cinco al Fulham, vaya tela, el Burnemouth juega contra el Middlebrook, partido complicado, porque el Middlebrook está ahí luchando, por esos puestos de play de ascenso, aunque lo tiene un poco complicado, la verdad, luego el Swansea visita el estadio del MK Dons, partido pues relativamente asequible, luego el Nottingham se enfrenta contra nosotros, y el Cardiff, ya lo hemos visto arriba, puede ser, no, vale, el Cardiff se enfrentará, frente al, se enfrentará frente, madre mía, al Stock City, así que, en parte, son partidos relativamente asequibles para todos, pero bueno, nuestro partido pues es el complicado, la verdad, tenemos que mínimo puntuar, o sea, si perdemos este partido, y Swansea, Cardiff y Burnemouth ganan, se nos complica, se nos complica el final de liga a lo bestia, a ver, a ver, que me llega una oferta, que creo que a muchos les puede interesar, oferta de cargo de selección, de Venezuela, podríamos estar ahora mismo con Venezuela, nuestros objetivos serían, llegar a octavos en el mundial, y llegar a cuartos en la Copa América, decidme que queréis que haga, tengo muchas ofertas, siempre las rechazo, porque me da muchísima pereza, por ejemplo, Nueva Zelanda, pues lo vamos a rechazar, Canadá, lo vamos a rechazar, pero Venezuela, creo que hay mucha gente, de hecho, creo que después de, 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 de la gente que me sigue de España, el país que más, del que más gente me sigue, es Venezuela, por encima de Argentina, que Argentina antes siempre lo tenía por arriba, pues ahora mismo, la mayoría de gente que me sigue, de fuera de España, de fuera de mi país, por así decirlo, es de Venezuela, decidme que hacemos, si os interesa, si no os interesa, a mí me da lo mismo, sería más contenido también, por otra parte, se haría más larga la temporada, pero bueno, tampoco, tampoco pasa nada, de todas formas, tenemos el partido ahora, bueno, el partido, el partidazo, ahora, frente al Nottingham, jugamos fuera de casa, tenemos a Carlos Cuesta, totalmente recuperado, también tenemos a Harrison Lewis, que prácticamente está al 100%, está un poquito tocado, sí que es cierto, pero está bien, está bien, o sea, que puede aguantar perfectamente, el problema viene, pues en el medio del campo, y tal, que no sé a quién meter, Bello va a jugar de titular, porque se lo ha ganado, o sea, ha salido y ha marcado un gol, así que por mí, ya lo ha hecho todo perfecto, vamos a probar con Bombos, de media punta, y con Ricky, de delantero, esto no lo había probado nunca, creo, pero vamos a probarlo ahora, Bombos es un jugador, con bastante cálida, que puede dar buenos pases, y luego Ricky, es que es muy rápido, Ricky tenemos que aprovecharlo, al 200%, luego tenemos a Bello, que parece que se está enchufando, Ronald Curtis, que ha hecho un tremendo partidazo, en el anterior partido, y Ethan Mason, que poco a poco, parece que se está volviendo a coger, así que, partido, pues el más, otro de los más importantes, de la temporada, la verdad, si perdemos aquí, y Swans, y Cardiff, y Burnemouth ganan, se nos puede ir el ascenso directo, por completo, sería muy difícil, remontar todos esos puntos, porque dependeríamos, de que ellos pierdan, y pues es muy complicado, si ganamos, nos separamos, a 6 puntos, del que ahora mismo, es el quinto clasificado, en el predio de ascenso, partido, muy importante, en definitiva, vamos para allá, pues comienza, el partidazo, perdón, de la jornada, Nottingham Forest, frente al Buri, en el estadio del Nottingham, partido que, ya de por sí, contra el equipo que jugamos, es bastante complicado, si encima, jugamos en su estadio, pues mucho más, si encima, estamos todos jugando, por el ascenso, pues esto ya es una locura, es una locura de partido, tenemos que hacerlo, lo mejor posible, e intentar marcar, cuanto antes, venimos en una mala racha, porque estamos jugando, prácticamente, todos los partidos muy mal, y porque estamos marcando, muy poquitos goles, veníamos en buena, en buena racha, en ese aspecto, pero ahora de repente, pues llevamos dos o tres partidos, que no hay manera de marcar goles, que estamos jugando súper mal, y que estamos acusando mucho, la falta de, la falta de, de gol, de efectividad, entonces, tenemos que solventarlo, en un partido, pues que va a ser, excesivamente complicado, cuidado en Mecha, Mecha que toca en banda, con Loli, Loli que quiere recortar, perfecto, Harrison LeWitt, no es falta en la vida, en la vida, le van a sacar amarilla a Drabble, que sí que había hecho falta, y era de tarjeta, eso sí, pero la falta de Harrison LeWitt, se la acaba de inventar por la cara, y ya sabéis que están faltas laterales, pues van como van, a veces va muy bien, a veces va muy bien, el centro buenísimo, el remate bastante flojo, a las manos de Mason Harris, que tiene que esperar a que la gente se abra, porque no tenemos saque claro, venga, me la juego ahí, en corto, efectivamente, me la he jugado demasiado, Loli que recupera, cuidado aquí, Loli que recorta, perseguido ahora por Harrison LeWitt, el balón, para Emmecha, Emmecha que la pone, va a ser gol, vale, pues nada, culpa mía, culpa mía, que técnicamente sería culpa de Mason Harris, porque el saque ha sido malo, pero es que, ¿a quién se acaba? ¿qué hago? ¿tiro el balón arriba? ¿lo regalo? Pues nada, gol de Taylor, se adelanta el Nottingham, hemos regalado la ocasión, totalmente, de momento ellos han empezado bastante fuerte, nosotros no hemos tocado prácticamente el balón, y pues bastante mal, Mason Harris que se lamenta, porque el saque ha sido lamentable, muy mala también la defensa, Ryan Giggs, no sé por qué, de repente se va hacia adelante, o sea, tiene a su jugador ahí, a su marcador ahí, y de repente se va para adelante, como diciendo, no, no, que remate solo, que Mason Harris puede, aún así Mason, a punto de salvar, pero no ha sido posible, pero el balón vuelve a ser para nosotros, Drabel que asegura la posición, tocando atrás con Harrison Lee, vuelve a ver el espacio, Drabel está muy solo, tocando con Bombos, busca la pared Bombos, menuda falta se acaba de llevar Bombos, menuda falta, Ricky, que ha hecho Ricky, que ha hecho Ricky, menuda falta se ha hecho, y no ha dado ni la ley de la ventaja, increíble el árbitro, de verdad, de una falta que se ha inventado, de Harrison Lee, que no había sido ni falta, nos han marcado un gol, y ahora, una falta que era clarísima, no había dado ni la ley de la ventaja, o sea, le ha dado lo mismo, Castro Billy que la sube, tocando la banda derecha para el Ole, y bien, Ethan Mason ahora recuperando, el balón para Harrison Lewis, que no tiene pase claro, espera un poquito la llegada ahora de Ryan Gilles, el control orientado es bueno, Ryan mete cuerpo, venga, Bombos, jugando con Drabel, de primeras para Ricky, Ricky que busca la pared con Ethan, que tiene a Bello solísimo, Bello que puede entrar solo, Bello que puede acabar jugando, Bello que le pega el palo, Bello que le pega el palo, la primera ocasión clara que tenemos, en toda la primera parte, justo al borde del descanso, y Eduard Bello que se encuentra con el palo, muy buena jugada, muy buena ocasión, una lástima ese palo, esta segunda parte tenemos que despertar, porque estamos muy mal, estamos muy dormidos, no estamos tocando el balón prácticamente, lo poco que lo tocamos lo hacemos mal, y necesitamos espabilar cuanto antes, Bello que puede salir rápido, jugando con Ricky, que quiere hacer paredes, balón para Bombos, Bombos jugando con Ethan, la jugada es buena, la jugada es buena, Ethan que puede marcar, Ethan que puede marcar, para donde Samba, muy buena ocasión, se ha llevado un patadón, Ethan Mason, y tampoco lo ha pitado, fijaos ahora a ver si lo veis, yo creo que ha sido un patadón, efectivamente, o sea, podría haber sido penalti perfectamente, pero no les pita nada, venga, Ethan pon la buena, el centro de Ethan, bastante bueno, Ricky que remata, golazo, que golazo de Ricky J. Jones, que golazo de Ricky J. Jones, que lo celebra, pues el solo, intentaba celebrarlo con los compañeros, pero ya sabéis que las celebraciones van como le da la gana, menudo pedazo de remate de Ricky J. Jones, que pone el empate, increíble el gol, me ha recordado al gol que marcó Sergio Ramos, en, no sé si fue contra el Atlético, en una final de Champions o algo así, que fue súper épico, me ha recordado, no sé si, igual el remate es totalmente distinto, igual me lo estoy inventando, pero no sé por qué me ha venido ese recuerdo a la cabeza, golazo de Ricky J. Jones, que pone el empate, y ahora sí vamos a meter cambios, porque Bomboos, la verdad es que está totalmente desaparecido, Ethan Mason, subiendo el balón por banda derecha, izquierda, perdón, para Ronan Curtis, Ronan Curtis que recorta el pase de nuevo para Ethan, Ethan que se va a llevar una falta tremenda, se va a llevar una falta tremenda, de Rodríguez, que se tiene que llevar mínimo una amarilla, porque era imposible que llegase al balón, no le va a sacar nada, qué vergüenza de árbitro, qué vergüenza de árbitro, tenemos ocasión clarísima, tenemos ocasión clarísima, podría Ethan Mason marcar aquí un golazo, su primer gol de falta en esta temporada, y bueno, y en dos o tres temporadas que lleva sin marcar, vamos a ver, el tiro de Ethan Mason, puede marcar un golazo, repito, Ethan Mason que le pega Samba, que consigue atrapar, no hay manera, no sé qué pasa, desde que lo actualizaron por primera vez, no hay manera de meter las faltas, o sea, yo no sé cómo lo hago, pero bueno, hemos perdido una ocasión de oro, vamos a meter la presión, los cambios ya nos van a dar tiempo seguramente, así que vamos a luchar hasta el final, por conseguir la victoria, show que la sube, perfecto Carlos Cuesta, pero bueno, pero qué pasa, o sea, ganas la posición, y de repente te traspasan, y te roban el balón de nuevo, Frankowski que recorta, Rajanis que puede recuperar, y lo hace, saca el balón rápido, venga, Abeledo, balón para Ronan Curtis, ojo a esta contra, Ronan Curtis puede ser la última, y va a ser la última, Ethan Mason tocando con Ronan, Ronan que puede solucionar el partido, Ronan que puede marcar, Ronan que le pega Samba, Samba que acaba de salvar, lo que era la victoria del Buri, tenemos la última en el córner, de todas formas, pero increíble lo que acaba de salvar, el portero del Nottingham, venga Ethan, por tu padre, por tu madre, y por tu bisabuelo, tienes que centrarla bien, Ethan Mason, el córner bastante cerrado, Ronan Curtis que no consigue rematar, esto que me parece a mí, que va a ser el final, balón para Ronan, creo que es fuera de juego, Ronan que la pone, madre mía, era Ronan, era Ethan Mason, el remate ha sido de Ronan, final del partido, 1 a 1, hemos hecho mal partido en la primera parte, en la segunda parte lo hemos hecho bien, pero vuelve a pasar lo mismo, nos falta algo en ataque, está faltando un poquito de chispa, es que necesitamos a Ethan Mason, es que necesitamos que Ethan Mason vuelva a ser lo que era, Ronan Curtis lo ha hecho muy bien, Ethan Mason ha tenido destellos, porque es un jugador increíblemente bueno, pero no sé qué le pasa, que últimamente no acaba de arrancar, de todas formas, bueno, pues dentro de lo malo, el empate era lo más bueno, pues se nos está complicando muchísimo, se nos está complicando muchísimo, sí que es cierto que solo estamos a dos puntos, de Swansea y de Cardiff, tampoco estamos tan mal, pero claro, haber ganado este partido, pues suponía dos puntos más, sería 78 puntos, y pues estaríamos empatados a puntos con Swansea y Cardiff, ahora dependemos de que ellos pinches, el Burnemouth por cierto, también ha vuelto a ganar, estamos a 7 puntos del Burnemouth, vamos a ver los partidos que hay en esta jornada, nosotros jugamos contra el Huddersfield, que está octavo, está bueno, bastante complicado que se meta en play-offs de ascenso, el Swansea por ejemplo, visita el estadio del Millwall, el Nottingham visita el estadio del Derby County, y luego ya por último, se enfrentan Burnemouth y Cardiff, ojo al dato, que se enfrentan Burnemouth y Cardiff, uno de los dos se va a dejar puntos, a ver, por elegir, por elegir, no sé, es que no sé qué prefiero, la verdad, yo creo que sería más lógico, darle la liga al Burnemouth, que gane la liga, que le gane al Cardiff, y nosotros ganar, así adelantar mínimo, una posición, pero claro, por otra parte, si el Burnemouth, pierde, y gana el Cardiff, y nosotros ganamos, mantendríamos la misma distancia de dos puntos, y le recortaríamos tres puntos al Burnemouth, y podríamos buscar el liderato, todavía quedan doce partidos, queda mucha liga por delante, pero claro, está ahí un poco la cosa complicada, de todas formas, en el próximo vídeo, repito, tenemos el partido contra el Hadelfin, jugamos en casa, podríamos ganar perfectamente, nos enfrentaremos contra el Arsenal, que jugaremos con todos los suplentes, porque no quiero, no quiero, centrarme en la FA Cup, es que me da lo mismo, si ganamos, pues oye, eso que nos llevamos, pero me da lo mismo, la FA Cup, de hecho, mira, incluso a lo mejor, incluso simulamos, en caso de que se me lesione alguien, lógicamente, reiniciamos, porque lo que no quiero, es pues, gastar tiempo, jugando un partido que no me interesa, luego Norwich, MK2, es una semana, por así decirlo, asequible, Sunderland también, partidos complicados, que nos quedan, pues todavía nos queda enfrentarnos, por ejemplo, contra el Middlebrook, que es un rival, en principio, complicado, el Swansea, tenemos que llegar con ventaja, o con, o cerca de la puntuación que tenga el Swansea, para este partido, para poder ganarles, luego el Reading sería el último partido, así que nada, dependemos realmente, de nosotros mismos, para quedar prácticamente, terceros o segundos, va a estar complicado, va a estar complicado, quedan solo 12 partidos de liga, pero creo que lo podemos hacer, creo que somos capaces de hacerlo, de hecho, tenemos equipo para hacerlo de sobra, sí que es cierto que necesitamos, pues, que Ethan Mason, y esta gente, sobre todo Ethan Mason, que se recupere, que vuelva a ser lo que, de todas formas, lo dicho, tenemos que buscar la victoria, obligatoriamente, en todos los partidos que quedan, o sea, es que yo creo que si ganamos todo, prácticamente hasta podemos ganar la liga, porque alguno de los equipos pinchará, y sobre todo, ahora mismo, se enfrenta el Bonnemouth y el Cardiff, y necesitamos que, que uno de los dos, se deje puntos, que es lo obvio, uno de los dos se dejará puntos, así que, no me voy a enrollar más, porque me estoy dando cuenta, de que mis intros, y mis outros, por así decirlo, son excesivamente largas, y me da hasta pereza, escucharme a mí mismo, espero que os haya gustado mucho el vídeo, repito, no sé si habrá habido, vídeo antes, espero que sí, si no puedo, pues, tener en cuenta, que aunque estemos en cuarentena, yo lo he dicho ya varias veces, tengo una casa que mantener, y tengo cosas que hacer, entonces, tampoco puedo estar al 100% con esto, si esto fuera mi trabajo, pues, estaría al 4000%, espero, repito, que os haya gustado mucho el vídeo, y nos vemos mañana, con más.